Buenos días, soy Álvaro Ibáñez de AstroCity.es. En este vídeo de hoy os voy a explicar dos conceptos muy importantes a la hora de comprar un telescopio o una cámara. Son dos conceptos además que mucha gente no sabe lo que son, hay un desconocimiento importante sobre ellos y casi todo está en inglés, hay muy poca información en español. Así que vamos a intentar explicarlo de una manera clara, concisa y sobre todo para esa gente que es recién iniciada y no los conoce. Por un lado tenemos el submuestreo, que en inglés lo podemos encontrar como subsampling, y por otro lado tenemos el sobremuestreo, que en inglés se denomina oversampling. El submuestreo es el efecto que tenemos en nuestras fotografías cuando la resolución de nuestro telescopio junto con la cámara es muy baja. La estrella, al atravesar la atmósfera y atravesar nuestro telescopio, impacta sobre nuestro sensor. Por lo tanto, cuando impacta, enciende, por así decirlo, para que lo entendáis, enciende o excita un píxel de nuestro sensor. ¿Qué sucede? Que nuestra estrella va a salir cuadrada. También puede suceder el caso que la estrella caiga en la intersección de 4 píxeles. Por lo tanto, va a salir una estrella cuadrada, también un poquito más grande. Hay dos maneras de solucionar el submuestreo. La manera barata y la manera cara. La manera barata consiste en hacer dithering en el programa de guiado, mientras que en el programa de apilado, ya puede ser, por ejemplo, Pixinside o DeepSkyStacker, hacer drizzel. Con eso paliaríamos el submuestreo. La manera cara consiste en, mientras mantenemos nuestra cámara, comprar un telescopio con una focal más larga. O, manteniendo nuestro telescopio, comprar una cámara que tenga el píxel más pequeño. El submuestreo es justamente lo contrario al submuestreo. La resolución de nuestro telescopio junto con nuestra cámara es demasiado alta. Nuestra estrella, al atravesar la atmósfera y nuestro telescopio, impacta sobre el sensor, pero, en este caso, al tener una resolución muy alta, la estrella va a ser mucho más grande que el tamaño de nuestro píxel. Por lo tanto, va a salir desenfocada, no vamos a conseguir enfocar nuestra fotografía y los detalles van a salir borrosos. Entonces, tenemos también dos maneras de solucionar esto. La manera barata y la manera cara. La manera barata consiste en hacer binning en nuestra cámara. Si tenemos una cámara CEMOS, como puede ser las ZWASI que tenemos aquí en la tienda, esas hacen binning por software. Y si tenemos una CCD, el binning se hará por hardware. Eso es una historia ya de la cámara que lo hace ella sola. Mucho ojo, además, si tenemos una cámara DSLR, porque estas no hacen binning, ¿de acuerdo? Esta opción barata no sería posible. Y la opción cara, pues, manteniendo nuestra cámara, comprar un telescopio con una focal más corta. También podríamos utilizar un reductor de focal. Con eso, bajaríamos la focal y tendríamos menos sobremuestreo. O, manteniendo nuestro telescopio, comprar una cámara que tenga el píxel más grande de por sí, de serie, sin hacer binning. Bueno, llegados a este punto, os preguntaréis, Vale, Álvaro, me has explicado lo que es el submuestreo, lo que es el sobremuestreo, pero yo quiero saber qué es lo que se ve en una fotografía que tengan estos efectos. Entonces, bueno, no os preocupéis, porque en la siguiente sección del vídeo, os voy a poner un ejemplo de lo que es una fotografía con submuestreo, una fotografía que esté bien muestreada, que esté correcta, y una fotografía que esté submuestreada. Así podéis ver lo que es cada cosa y saber lo que tenéis, en el caso de que tengáis ya una cámara y un telescopio. Bueno, pues ahora os voy a poner un ejemplo de lo que son tres fotografías con submuestreo, una que esté bien muestreada, y una con sobremuestreo. Aquí, en la parte de la izquierda, la fotografía con submuestreo, es una fotografía que disparé con el FSQ y la cámara. Está bien en x2 y tiene una resolución de 4,68 arcosegundos por píxel. Está con bastante submuestreo. Aquí podéis ver que hay un montonazo de estrellas que son cuadradas. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es cuadrada. Tenemos también algunas que caen justo en la intersección, como expliqué al principio. Esta otra de aquí también es cuadrada. Y, para que os hagáis una idea, el tamaño de la estrella, en este caso, sería aproximadamente como este puntito rojo de aquí. La estrella sería de este tamaño. Nuestro tamaño de píxel es mucho más grande que la estrella. Y, en este caso, ha caído en la intersección entre 4 píxeles. Por lo tanto, solamente enciende estos 4 píxeles. Aquí también lo mismo, 4 píxeles. Aquí ha caído solamente en esta. Y, bueno, pues por el signo o la turbulencia atmosférica, pues ha encendido también estos dos de aquí. Y hay un montón de estrellas cuadradas. ¿Veis? Aquí lo mismo. Esta otra también. Aquí también. Pues esto es el submuestreo, ¿de acuerdo? Cuando la estrella es más pequeñita que el tamaño de píxel. Una imagen que esté bien muestreada, pues, por ejemplo, esta de aquí del medio. Es con el FSQ también, pero a focal nativa sin hacer vinina, vinin 1. Aquí, como podemos ver, las estrellas son pequeñitas, ¿de acuerdo? Hay un montón de detalle. Se ven estructuras. Y el tamaño de la estrella mediana, por así decirlo, pues tiene entre 4, 5 o 6 píxeles de ancho. Entonces, bueno, pues estas tendría, estas guías bastante bien muestreada. El tamaño de la estrella sería aproximadamente de este tamaño. Un pelín más grande que el tamaño de píxel de nuestra cámara. Y una imagen con submuestreo, pues, es de la misma sesión, pero al final de la noche, que empeoró un montón la noche. El sim fue fatal y al final, pues, salió todo mal. Como podemos ver aquí, las estrellas están completamente como desenfocadas. Y, bueno, si ponemos exactamente el mismo encuadre, podemos ver que los detalles están emborronados. Las estrellas están borrosas. Aquí, por ejemplo, se puede ver que se juntan, por ejemplo. El centro de las estrellas, además, no llega a estar brillante porque no se concentra la estrella en el mismo sitio debido a la turbulencia atmosférica. Y son bastante más gordas las estrellas. Y ponemos las tres imágenes a zoom 1.1, que sería como lo veríamos en un foro, por ejemplo, cuando hacemos zoom a la imagen. En la de submuestreo, pues, las estrellas son pequeñitas. Una que esté bien muestreada, pues, también se ven pequeñitas, relativamente pequeñas. Pero en la de submuestreo, como podemos ver, son unas estrellas muy grandes. Aquí podemos ver cómo sería la estrella en relación al tamaño de píxel. Sería una estrella muy grande. De acuerdo, entonces, pues, esto es lo que veríamos si nuestras fotografías tienen submuestreo. En este caso, si está bien muestreada en el medio y si está submuestreada, pues, aquí a la izquierda. Bueno, amigos, pues, esto es todo. Espero que os hayan servido estas explicaciones, que las hayáis entendido, sobre todo, y que os sirvan a la hora de comprar vuestro telescopio o vuestra cámara. Darla a compartir, darla a me gusta, y nos vemos en el siguiente vídeo de AstroCity.es. Un saludo, amigos.